Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el jueves pasado Shakira estrenó su canción acróstico con un vídeo que muestra una caricatura protagonizada por una pajarita y sus dos hijos en representación de la familia de la barranquillera, hoy Shakira revela el vídeo musical oficial de esta canción que está dedicada a sus hijos Sasa y Milan, donde expresa la fortaleza que le han brindado en el último año, además en esta nueva versión de la canción conoceremos por primera vez el talento de los dos hijos de la barranquillera para cantar y tocar el piano, con acróstico Shakira regresa a las baladas luego de experimentar con el género urbano en el último año, el vídeo musical muestra los últimos momentos que Shakira y sus hijos vivieron en su casa en Barcelona, de donde se mudaron en abril hacia Miami, tras su separación con el futbolista Gerald Piqué, en la producción se ve a la artista junto a sus hijos tocando el piano y cantando mientras muestran imágenes de su antigua casa y el proceso de mudanza que vivieron, por su parte Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresa que sus hijos se han inclinado en el último año por experimentar su faceta artística, asimismo aseguró que sus hijos fueron quienes le pidieron hacer parte de esta canción al escucharla, este fue el mensaje que Shakira publicó en redes sociales, este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasa ha dedicado horas en el piano descubriendo su voz, ambos han compartido avilado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte, la han sentido interpretado por ellos mismos y para ellos mismos con la pasión y el sentimiento del que lleva la música adentro, Milan y Sasa es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños, no hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá, por otro lado la prensa española reaccionó y comentó que Milan y Sasa indiscutiblemente heredaron el talento de su madre y que se les notó al cantar la seguridad y el poco nervio a pesar de estar al lado de su mamá una de las artistas más cotizadas del momento, sin embargo algunos medios digitales catalanes criticaron el accionar de la cantante colombiana al utilizar a sus hijos menores de edad para usufructuar dinero con el sencillo acróstico, los periodistas catalanes como siempre tratan de minimizar todo lo que hace la artista latinoamericana luego de su separación con el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué, ¿qué piensan mis amigos y seguidores? déjame saber tus comentarios.